Bueno, no sabía que iba perdiendo estábamos entrenando y nos preparando nuestro juego, pero bueno, al final de cuentas yo creo que no yo creo que también es desconocer un poco a los rivales que enfrentan pareciera que nosotros vamos al Mundial de Clubs y decir ah, vas a jugar contra tal equipo ah, pues es por obligación que los equipos mexicanos tienen que pasar a la siguiente ronda y así fácil y no sé, y ya no es tan fácil hay que conocer los equipos los equipos de Qatar de Arabia, de todos los lugares de repente los coreanos, los chinos que nos han tocado al área de CONCACAF son equipos muy sólidos, fuertes, físicamente están cada día mejor sus ligas han ido creciendo importantes han ido creciendo en lo futbolístico entonces habría que conocer de tajo, la verdad es que no lo sé yo reitero, no porque hoy en el Mundial de Clubs Tigres haya llegado a una final el que va a la siguiente tiene la obligación de llegarlo, ganarla nos vemos obligados porque queremos competir y queremos ser cada día mejores sin duda alguna y nos exigimos a nosotros mismos pero no dejamos de pensar más bien, dejamos de pensar que el partido se gana hasta que se juega y se hacen bien las cosas dentro de la cancha de repente pareciera que ya lo llevamos ganado en la mesa o en la cabeza y vas al juego y te caes con sorpresas nos ha pasado a todos los equipos todos los equipos